Tengo que hacer estos versos El hombre de buena mata que pa' la parranda Tiene buena charla Es el mismo de la clave Pero esto es por dentro, tiene sentimientos En su vida hay alegría, verdades, mentiras Acción al momento Acciona con las verdades Y usa las mentiras Pa' enamoramiento Le gustan las diversiones Le gusta lo bueno Y se da su loco Un gran gusto por las armas La atención le llaman Y porta con gusto Lo acompaña una superona Y esas cuatro o cinco A él le gustan mucho Con el estilo El que se porta Y a todo le pone Un toque a su modo A los caballos los hace Que agarren el paso Que a él más le cuadre Comprobado está en la feria Porque él consiguió La posición primera Es la retroexca Es la retroexcavadora Cuando toda su vida Le ha gustado oír Las notas musicales Esto es lo que le mantiene El corazón alegre Y las mujeres Con la nota de una banda Y al compa del acordeón Soy el más mejor La distancia La distancia El corazón A los mejornos Y las mujeres Muchas gracias Toda la nota